Parece que la incursión a territorio ruso desde Ucrania ha tomado a los rusos completamente desprevenidos y ha sido tan mala la situación que algunas de las fuerzas rusas que protegían la zona han preferido salvar su vida. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya muchos de ustedes sabrán, hace unos días comenzó una incursión a territorio ruso desde Ucrania. Aún desconocemos cuál sea el propósito de esta incursión, pero lo que sí sabemos es que parece estar más preparada que las anteriores. En cuestión de horas, los soldados que conforman las fuerzas que están atacando territorio ruso lograron adentrarse varios kilómetros, tomando varias localidades fronterizas. El avance no fue sin oposición. La aviación rusa intentó frenar el avance, pero según las propias fuentes rusas, los ucranianos movieron sistemas de defensa aérea a la zona, lo que ha dificultado el despliegue de la aviación rusa. Mientras que en tierra, se comenzó a cazar a las unidades rusas incluso mucho antes de que llegaran al frente, mientras que otras decidieron huir o incluso rendirse. Durante estos días, vimos la rendición más grande de soldados rusos durante las últimas semanas. Alrededor de 50 soldados decidieron rendirse y salvar sus vidas en vez de seguir combatiendo. La rendición de estos soldados rusos quedó registrada en videos e imágenes, y así como estos decidieron rendirse, posiblemente otros más también lo hicieron sin que hayan sido grabados. Pero bueno, de momento la incursión continúa. Aunque como ya todos sabemos, esto en algún momento terminará, y es que difícilmente fueron con la intención de ocupar permanentemente territorio ruso. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.